Esta mezclando D-D-D-DJ y Jack Bryan Dale Voz y sentimiento Son de ríos para ti Sigue pasando los días Yo no puedo vivir sin ti Eres quien guía mis pasos La razón de mi existir Que por cosas de la vida Te alejan de mi lado Vuelve muy pronto te pido No es tan fácil vivir sin ti Dios mío Con la luz de ella La quiero Mucho más que a mi vida Ella es toda mi vida El motor que me impulsa Que me alegra a mis días Vuelve pronto dulce bombón Ella es toda mi vida El motor que me impulsa Que me alegra a mis días Vuelve pronto dulce bombón Que no puedo vivir sin ti Aunque pase el tiempo Que te alejes de mi lado Aunque pase el tiempo Que te alejes de mi lado Ariana Miseli Y yo, Marce Estudio Pues siempre unidos Son de ríos para ti Son de ríos para ti Están mezclando DJ Jack Bryan Y yo, Marce Estudio Que te alejes de mi lado Que te alegra a tu Inspiración y ritmo Yo no sé por qué me enamoré Yo no sé por qué me ilusioné Nunca pensé que yo iba a llorar Nunca pensé que yo iba a sentir Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor Son cosas raras que tiene el amor Ni yo mismo las puedo entender Un día lo tomas como vacilón Y después lloras, lloras de dolor Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor Yo no sabía lo que iba a pasar Y mucho menos por culpa del amor Ahora no sé por qué la realidad Que no hay que enamorarse de verdad Yo no sabía lo que iba a pasar Y mucho menos por culpa del amor Ahora no sé por qué la realidad Que no hay que enamorarse de verdad Está mezclando DJ Jack Bryan Voz y sentimiento Son de ríos para ti Alguien me ha dado cuenta Tú me estaba engañando Con mi mejor amigo En el que más confiaba Yo le di mi cariño Y todo lo que anhelaba Él no solo buscaba En mi pasatiempo Mira cómo has quedado Como la hierba mala Y una pita en los años Y ya da por el viento Y ahora Sufres y lloras Pidiendo Que te perdones Suplicas Y te lamentas Lo siento Ya no te quiero Y ahora Sufres y lloras Sufres y lloras Sufres y lloras Pidiendo Que te perdones Suplicas Y te lamentas Lo siento Ya no te quiero Lo siento Ya no te quiero Dijay Ponlo ya Loco Ahora sí Inspiración Y Oh Sofres y lloras Sufres 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 y lloras Estoy buscando Un amor Hoy jure hoy Mi herida La que tú me dejaste Cállate un mal proceder Estoy rogándole a Dios Hay que me ayude a olvidarte Porque no vale la pena Sigo sufriendo por ti Porque no vale la pena Sigo sufriendo por ti Tal vez el tiempo hará De que no olvides de todo Si no supiste tratar Tanto en mi dejadillo Sé que pronto llegará Mi bella alma gemela Déjale a mi corazón Que se enamore de nuevo Déjale a mi corazón Que se enamore de nuevo Está mezclando DJ Jack Bryan